¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Dios mío, esto de hacer tantos saludos durante un directo es agotador Acá es la gran verdad Vamos a seguir aquí con Emilys Emily, en realidad es Emily, no Emilys, qué chucha Estamos aquí en la feria de Snookball Aquí es donde vinieron a Emily por última vez Ah, la que estaba perdida Tiene que estar re enojado el otro Y ahí está Hola Ted, no habrás venido para llevarme otra vez al estudio, ¿verdad? No, estoy aquí buscando algo para mi programa Ted Thornton's Taste of Fame Estamos analizando tu historia de principio a fin No sé qué contarte Empecemos por el final ¿Por qué abandonaste la vida de la fama? Me encanta cocinar, hacer feliz a la gente con los productos que preparo En la tele era más importante los anuncios, los trucos y vender cosas a la gente Eso no es para mí Ah, ahí vamos entendiendo ¿Puedo quedarme aquí para entrevistar a alguna de las personas que has conocido en Snookfor? Claro, te enseñaré quiénes son Bien Voy a tener listo uno de los azul y el de los rojos Ok, claro que sí Ya Ah, él se mueve solo por ese Es el Guaperas Oh, la tía me está poniendo ahí La verdad es que si tengo que escuchar así esta cancioncita harto rato no me molestan lo más mínimo Epa Pero son mi amigo ¡Apechito! 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 ¡Es mudo! ¡Apechito! Allá van ¿Cómo conociste a Emily? Emily se quedó en mi granja mientras le arreglaba el coche Durante el tiempo que estuvo allí arregló la granja Y también fue la que hizo que empezáramos a salir juntos Ahí lo tienen amigos Emily es la Celestina de Snookfor ¿Qué pasa? ¡Apechito! ¡Apechito! ¡No te vayas! ¡No puedo! ¡Qué bonito que es! Este con este Este con este Este con este ¡Y uno! ¡Apechito! ¡Apechito! ¡Déjenme! ¡Me gustan los petitos! Había un niño detrás de ese Me parece interesante De que durante todo el juego Te vayas ganando Fuegos artificiales Que se supone Que tendrás que ver Al final yo creo Porque acá mismo dijeron De que van a haber Fuegos artificiales Entonces es como que Estás Estás como preparando El final Un buen final Entonces me parece choro ¿Cómo conocisteis a Emily? ¿Por qué diceis? No creo que tenga Suficiente espacio En esa cámara Para todas las cosas buenas Que Emily ha hecho por nosotros Encontró las perlas que perdí Me ayudó a recordar dinero Para la feria de Snookford No olvides que me salvó la vida Cuando me atraganté Con un gofré ¿Estabas comiendo un gofré? Dije gofré Quería decir ensalada Sí, seguro No Dirías que Emily Es tu heroína Por supuesto que lo es Alguien ha visto aquí La película de Arnold Me recuerda a todo esto La película de Arnold Que gracias a todas las cosas buenas La gente ahí se va reuniendo Y dice todas las cosas buenas Que le ha hecho Aquí está un buen tipo Aquí está un buen tipo Aquí está un buen tipo Aquí está uno de estos y este Las manos lo van a patear en la noche Dice Pobrecito Déjenlo Pobrecito Déjenlo Parece que Emily Ha llegado al corazón De mucha gente En este pueblo Por eso todos Nos alegramos mucho De que haya vuelto ¿Se irá a quedar aquí? Lo tenemos Es increíble Cuanta gente Tiene historias bonitas Que contar sobre ti Emily Estás Estarás orgullosa Ahora Tengo que irme Adiós Emily Adiós Buena suerte Con tu programa Qué bonito La verdad Ha sido una buena persona Hola weao Una duda ¿Qué prefieren ustedes? ¿Las palomitas de maíz con sal? ¿O las palomitas de maíz con miel? Porque yo la verdad Es que me he criado Conociendo solamente Las que son dulces Y cuando conocí la salada Yo dije Puta Qué asco Que esta wea No sé Qué pudieron Ustedes Porque He conocido Personas que me dicen Que yo solamente Conozco las saladas Y yo quedé Como ¿Qué? Es cierto No me gustan Los dulces En sí Pero Hay ciertas cosas Que uno se acostumbra Que sean dulces No sé si me entienden ¿Qué? Es cierto ¡Pala niña! Me salió Shikupal Las de azúcar, las de azúcar con miel ¡Ay, Yuma! ¿Por qué? No las entiendo Bueno, no te entiendo Yuma ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te van a gustar? Son re malas Bueno Es como lo que acabo de decir En realidad, de que si te criaste sabiendo De que esta cosa tiene tal sabor Y de repente te lo cambian Obviamente vas a decir ¿Qué, wea? Pero... Pero no Es la mina en la que no entendía Como que trataba de explicarlo, pero no entendía Ya voy, mija No, no, no Dale, dale, apúrese, apúrese, apúrese Que ve que la gente está contenta La gente está feliz, la gente está muy loca Bien Bien Soy re buena en esta wea Puta, excepto en eso ¿Qué me falta? Esto 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 ¿Por qué piden tanto algodón? No tiene ni un brillo No 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 Qué No 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 Para el siguiente capítulo, cada vez estamos más cerca. ¡Hey, una Barbie ahí! Parece que hoy va a ser un día tranquilo. ¿Por qué? Ha habido mucha gente toda la semana. ¿No te has enterado? Hoy hay varios espectáculos en el pueblo. Ah, hay varios espectáculos en el pueblo, así que la mayoría de la gente irá a verlos. Vaya, eso no mola nada. ¿Qué vamos a hacer cuando no haya mucha gente? Había pensado que podría enseñarte aquel baile que quería aprender. ¿De verdad? ¡Claro, nosotros también podemos tener nuestro propio espectáculo! Ok, ya, ¿y cómo? Bueno. Ah, has de encontrar a una chica, Ula. Esta chica es un pequeño souvenir de la... Tanto isla. Una bonita isla para ir de vacaciones y disfrutar de la tranquilidad. ¡Oh! Bueno. ¿Pero no dijo que iba a bailar o algo así? Bueno. Este quiere ir con esto, esto. ¡Ay, se me reventó! ¡Ah, no! ¿Qué onda? Todo mal, todo mal, no. Ahora sí, puro, loco. ¿Cómo puede ser? Vamos a dar un ratón. Ahí está. ¡Ah, te pillé! Me van a dar una bonificación para andar agarrando a los ratoncitos. Me gusta. Vamos al otro lado, loco. ¡Loco! Me está yendo re bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué, qué puto el baile! Tú déjate llevar y sigue mis pasos. Bien. Así que este es el super baile. Bien. Estamos bien. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aprendamos juntos las vocales niños F Nada que ver Ah que soy millonaria loco Soy bacán AHHHH Queda un poquito loco Pero creo que me confundí un poco no? Está bien, está bien Ah listo Ya Ah puta quedan dos caminos Todavía de seis vuelta uno A carajo ya Nos vemos Furito Nos vemos en el próximo capítulo Chau Adiós Pucha esta cuestión nunca funciona cuando la aprieto